Aunque cambien los tiempos, nunca pierdo mis raíces Algo que me gusta en los cultivos suyos, tiene plátano, ¿de dónde lo trajo? ¿De dónde lo trajo? Esos plátanos me los dio mi hermano cuando estaba peripero yo Ajá, vino la semilla de allá Sí señor Este manzano, ¿dónde lo trajo? Ese manzano también, esa semilla me la dio Celinda Ah, Celinda Sí, Celinda mi hermana ¿Ya está? ¿Cuánto demoran los días ahí? Ya ahorita está madurando ese Ah, ya Sí señor Ahí la tradición todavía de manzano está De manzano Pero se está perdiendo Bueno, sí, porque eso está perdiendo esa tradición Ya el 4.000 casi no se ve por aquí porque le ha caído mucha plaga Aquí había un caño que eso recortamos Gajos de 4.000 Ah, la plaga La plaga, profesor Sí, pero ese manzano es muy bonito tenerlo Sí, sí es bonito Felicitaciones por esa tradición Celinda, Per Ay, vea No, y el palo de aguacate que es que ahorita Si Dios quiere ya ¿A dónde está? Vamos a verlo Vea, vea Ese que está ahí, vea ese grande Y él la floreció ya, profe Pero no, no cuajó Ah, es de aguacate Ese es aguacate, sí señor Pero no tiene, no ha cuajado Ah, no ha cuajado No El mango, un poco Todo eso cojo, tí, recojo Sí Y la ardilla no la visita Uy, profe, cómo no Se me ha tumbado un poco de coco ¿La ardilla? Sí señor La ardilla Ay, Dios mío A esta hora Y en tu canal favorito Estás viendo La Voz Rural La Voz Rural La Voz Rural